¿Y la antena? Si está funcionando ¿Perdón? ¿Cuántos radios les hacen? Nada más tenemos 8 radios ¿Y cuántos? Pues nada más hecha le tenemos 37 elementos ¿Patrullas? Patrullas las que nos dejaron están bien ¿Han hecho la petición de otros más? Ya le hicimos 4 patrullas y 4 motos ¿Qué serían? ¿Camionetas? Camionetas, camionetas ¿Como las que están ahorita? Si, como las actuales ¿Cuánto marca de culatina actualmente? Ahorita tenemos 10 Y una de peritos ¿Y motos? Motos tenemos 5 ¿Todo bien? Sigue funcionando